Caja de concreto, cables y luces, cueva de ladrones, confianza en cruces Aire saturado y tan espeso, de bruces porque no resiste ni su propio peso Caja de concreto, cables y tan espeso El 13 es la M, la media mexicano, todo el que me esconde el 13 fue rayado Es su significado, el sur también lo tengo tatuado Soldados unidos, recomendados para mi significado Tú sabes, aprueba y listo pa' la guerra Caja de concreto, cables y tan espeso Aire se va a tragar, y despejo con el dinero Todos como un trato, las con gato y los tierras Me Election cuenta, medio miento en su pueblo El 13 fue lámparo, el salmato y los cerros Todo todo a mi poparon que distro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!